¿Quién me ayuda? ¿Quién ha visto plantas? ¿Quién me ayuda? A ver, vamos. A ver, vamos, Isaac. ¿Dónde ha visto plantas? En la naturaleza. Ya, en la naturaleza. ¿Cómo es? A ver, vamos, Scarlett. ¿Dónde usted ha visto plantas? En el bosco, en el jardín, que sea con muchas flores, como los clavels y las rosas. Muy bien. ¿Cómo es? A ver, vamos, Estefanía. ¿Usted ha visto plantas? Sí. Sí. ¿Cómo es? A ver, déjeme ver. A ver, Alejandro. ¿Sabe usted cuáles son las partes de la planta? A ver, ¿cuáles son? Vamos, ayúdenme. Es, es tallo, yo no habilé, tallo, planta, flor, me falta una. No se acuerda. A ver, Johanna, ayúdenle a Alejandro. A ver, ¿cuál es la que le faltó? Mante, profe. ¿Qué parte le faltó, Alejandro? ¿Qué parte de la planta le faltó? Las hojas. Las hojas, muy bien. Todos hemos visto las plantas, ¿no es cierto? Pero no todas esas plantas tienen semilla. Hay unas que tienen semilla y otras que no tienen semilla. ¿Usted ha visto más a las plantas que tienen semilla o a las plantas que no tienen semilla? Vamos. Las plantas que tienen semilla. Como su nombre lo indica, con semilla, ¿no es cierto? ¿Y esa semilla en dónde está? ¡Debajo de la tierra! Ya, debajo de la tierra, ¿en dónde vas? En la tierra. Esa semilla, ¿dónde está en la tierra? ¿En dónde vas? Dentro de la planta. Dentro del fruto. Si usted se come una manzana, ¿qué encuentra en el interior de esa manzana? Pepa. Las semillas. ¡Semilla! La semilla. Y si usted se come una mandarina, ¿qué encuentra en el interior de la mandarina? Pepas. 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 Y esas pepitas, ¿cómo? ¿Cómo se llaman esas pepitas? Semillas. ¡Semillas! ¡Semillas! ¿No es cierto? Que si usted se come un tomate, en el interior va a encontrar semillas. Semillas pequeñas. Y esas plantas que tienen la semilla en su interior cubierta por un fruto se llaman angiospermas. Las plantitas que tienen la semilla cubierta por un fruto se llaman angiospermas. ¿Qué son las plantas angiospermas? Las plantas angiospermas son plantas con semillas. ¡Semilla! Y su semilla se encuentra en el interior del fruto. ¿Sí? Si yo me como ese mango, ¿qué encuentro en el centro del fruto? ¡Pepa! 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 ¡Semilla! ¡Semillas! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, Darlie. Lo que encontramos en el centro cubierto por un fruto se llama semilla. Y ahí el nombre de plantas con semilla. ¿No es cierto? Y tenemos el otro grupo de plantas que son las plantas sin semilla. Por ejemplo, permítame por favor, para que usted tome la diferencia. Listo, mire, tenemos unas plantas angiospermas y unas plantas gimnospermas. Las plantas gimnospermas son las plantas que tienen la semilla desnuda. ¿Qué quiere decir desnuda? ¿Qué quiere decir desnuda? Que no tienen cobertura como las... Desnuda. Mire, como por ejemplo esta. Vamos acá. Listo, mire. Estas plantas angiospermas tienen su semilla cubierta por un fruto, ¿no es cierto? Que si yo me como el durazno, en el centro voy a encontrar la semilla. Y esas plantas se llaman angiospermas. En cambio, las gimnospermas son las plantas que tienen la semilla. Si tú botas una pepa, por ejemplo, de manzana para darte un árbol de manzana. Eso, muy bien. Déjeme ver por aquí donde estamos con un... Déjeme ver si tengo aquí una planta gimnosperma para indicarle que es una... ¿Cómo es? Que tiene la semilla desnuda. ¿Qué quiere decir desnuda? Mire, aquí tenemos... Usted en la escuela, en el parque de la escuela, usted se ha visto estas piñitas que están tiradas ahí en la cancha, ¿no es cierto? Ya, y estas piñitas son las semillas de las plantas gimnospermas. Y no, estas piñitas como se las conoce como piñas o conos, son las semillas de las plantas gimnospermas. ¿Por qué las llamamos gimnospermas? Porque tienen la semilla desnuda, es decir, que no la tienen cubierta. En cambio, las plantas angiospermas tienen su semilla cubierta o encerrada en un fruto. Ya, vamos. Nosotros en este tema nos vamos a centrar con las plantas con semilla, es decir, a las plantas angiospermas. ¿Sí? Que son las plantas que tienen, ¿qué? Su fruto. Que tienen la semilla desnuda en un fruto. Semilla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, después de lo que tengo voy a trazar una línea. Ya, voy a trazar una línea. Tengo mi cuadernito, ¿no? Después de lo que tengo, voy a hacerle cuenta que yo tengo hasta aquí en mi hojita del cuaderno. Voy a trazar una línea de extremo a extremo. ¿Ya? Debajo de la línea voy a poner la fecha del día de hoy. ¿En el cuaderno, profe? Sí, en el cuaderno, por favor. Ya, voy a poner la fecha del día de hoy. Hoy día. Hoy día 12. Profe, ¿ha que trazar una línea y allá abajo de la línea poner la fecha? Ya. A ver, vamos. Voy a hacerle cuenta que esta es la hojita de mi cuaderno, ¿no? Hasta aquí yo tengo escrito. Entonces, me salto un cuadrito y trazo una línea de extremo a extremo en cuaderno normal. ¿Sí? Ya, y voy a poner la fecha. Mandé. Tengo una pregunta. ¿Pregunta? Pero en el cuaderno, profe, tengo una pregunta. A ver, Darly, vamos. Profe, después de haber puesto la fecha, ¿hay que hacer...? Luego que ponemos, voy a poner de título plantas con semillas. A ver, dígame, Alexander, ¿cuál era su pregunta? Sí, ponemos el título con rojo. Sí, ponemos el título con rojo. Recuerde que usted trabaja con bicolor y con su lápiz. Ya, vamos. Voy a poner plantas con semillas. Si le digo a... A ver, déjeme ver. Ariel, le digo, para mañana me tiene una planta con semillas. ¿Qué planta me puede tener? Puedo traer un árbol, ¿cómo se dice? Un arbusto de moras. Moras, muy bien. ¿Qué más, Ariel? Arbustos de fresas, árbol, un árbol creciendo de manzana. Muy bien. Con la aclaración, Ariel, que las fresas no son arbustos. Son más bien, ¿cómo es? Matas. Es decir, que no crecen, no son grandes plantas. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, con esa aclaración. Entonces, recuerde que si hablamos con plantas con semillas, estamos hablando de las plantas que tienen fruto. Y si tienen un fruto, la semilla está dentro de ese fruto. Muy bien lo que nos dijo Ariel. Muy bien. Sí. Mande. Debemos de poner el título plantas con semillas. Sí, ponemos el título plantas con semillas. Me avisas si hasta ahí estamos todos. Bueno, entonces, si le digo, a ver, déjeme ver. Le digo, le digo a Keila, pegue plantas con semillas. ¿Qué puede pegar? La naranja, profe. La naranja. ¿Qué más? La mandarina. La mandarina. La sandía. Muy bien. La mandarina. La naranja. Muy bien. Cualquier planta que tenga semilla. Y su semilla la vamos a encontrar en dónde. Encerrada en un fruto. Y esas plantas que tienen encerrado la semilla en el fruto se llaman angiospermas. ¿Sí? Listo. Me avisas si ya puedo pasar. ¿Me avisas si ya podemos pasar? Sí. Ya puedo pasar. Sí, profe, ya no puede pasar. A ver, pero... Sí, profe. Me está preguntando que qué vamos a hacer. A ver, vamos, le respondo. Estamos haciendo... Hoy vamos a ver sobre las plantas con semillas. Ya sabemos quiénes son las plantas con semillas. ¿Y a quiénes son las plantas que tienen la semilla encerrada en un fruto? ¿Cierto? Vamos, habíamos puesto la fecha del día de hoy, hoy día 12 de octubre del 2020. Y habíamos puesto de título plantas con semillas. Hasta ahí estamos todos, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces vamos. Ya, gracias. Muy bien, vamos. ¿Qué son las plantas con semillas? Ponemos eso. No, 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 no. ¿Cómo es? Primero me va a escuchar, ¿ya? Vamos, me pregunta qué son las plantas con semillas. A ver, ¿quiénes eran las plantas con semilla? Las que tienen dentro del fruto. Las que tienen dentro del fruto. Muy bien, plantas que tienen la semilla encerrada en un fruto, ¿no es cierto? Vamos. Dice que estas plantas se reproducen al formar semillas. Es decir, que si yo me como esa manzana y siembro la semilla de manzana, al cabo de cierto tiempo voy a tener un árbol de manzana, ¿no es cierto? Vamos, dice, ¿el grupo más grande del reino vegetal? Sí. ¿Por qué? Porque más hay plantas con semilla que plantas sin semilla. Recuerde que las plantas con semilla las llamamos angiospermas, ¿sí? Dice que se encuentran en la mayoría de los ambientes terrestres y en muchos ambientes acuáticos. Porque también hay plantas, ¿cómo es? En diferentes ecosistemas que estas plantas tienen un fruto. Y si tienen un fruto, en su interior tienen una semilla. Ya, listo. De aquí no necesita copiar nada, solo yo le puse para información. Lo que usted no se va a olvidar que es el grupo más grande del reino vegetal. ¿Quiénes? Las plantas con... Semilla. Semilla. En la pregunta de examen le digo a Yadiel, ¿cuáles son las plantas más abundantes dentro del reino vegetal? Y Yadiel me dice. Las que tienen semilla. Las plantas que tienen semilla. Muy bien. Que no se va a olvidar que las plantas con semilla es el grupo más grande dentro del reino vegetal. Ya, vamos. No, 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 no.